El Jardín Materno Infantil Señor Sol, con sus pequeños protagonistas, revivieron la gesta del 25 de mayo de 1810 y allí estuvimos. Los acompañamos desde antes de sus inicios, cuando el jardincito recién empezaba a tomar forma, para finalmente comenzar a recibir a sus pequeños en el mes de agosto del año 2015. Hoy, las imágenes reflejan el segundo festejo de la gesta de mayo de 1810, que más que un acto formal fue una representación de lo ocurrido hace 207 años, a través de bailes, cuentos y representaciones puestos en lenguaje infantil. Cada una de las salitas representó un baile típico, cuyas secuencias estamos compartiendo. Personajes ataviados a la usanza de 1810, ritmos típicos que se propagaron a través del tiempo y las distintas celebraciones, que fueron puestos a punto a lo largo de las distintas jornadas de ensayos, en un trabajo conjunto de los niños y sus seños. La presencia de la familia fue fundamental a la hora de degustar las comidas típicas. Cabe consignar que durante el turno de la tarde se repitieron actividades similares. Agradecemos la invitación a la representante legal, la señora Nidia Oliveira.